Este domingo en Senderos y Destinos Estamos en nuestros especiales de playa en la zona de Poneloia y Las Peñitas Te llevamos a conocer la oferta turística de las playas de León para esta Semana Santa El sol ahí pega rico y se puede divertir en varios lugares de la playa Como parte de nuestra ruta visitamos un vivero de conchas Donde una comunidad está apostando a su conservación Y cerramos nuestro recorrido con la imponente Basílica Catedral de la Asunción De la bienaventurada Virgen María No te perdás esta aventura